Chapulineros de Oaxaca de la segunda división premier del fútbol mexicano ha tenido una gira favorable en la pretemporada con rumbo al inicio de la liga el próximo 13 de agosto. En su primer partido de la gira, el conjunto oaxaqueño enfrentó a Lobos Buap de nuevos talentos, en donde logró un marcador favorable de dos goles a cero. Posteriormente enfrentaron a Puebla de la segunda división premier, a quien se derrotaron por el mismo marcador. El sábado pasado jugaron contra Real Cuauquitlán, en donde empataron a un gol. Días después se enfrentaron al Atlético del Estado de México, en donde Adrián Ayala anotó, pero desafortunadamente perdieron dos goles a uno. Ayer, Chapulineros encaró dos partidos de preparación, primero en el centro de alto rendimiento, en contra de la selección mexicana sub-20, en donde los oaxaqueños salieron victoriosos por la mínima. Más tarde, enfrentaron a Cruz Azul Premier en calidad de visitante en Hidalgo. En el partido, ambos sacaron buenos dividendos, con empate a dos tantos. Todavía falta el partido de preparación en contra de Pumas Premier, actual campeón de la categoría de filiales. Para MDM Deportes, Jair Toledo.